si has visto este tipo de detallitos en las fiestas y te has preguntado pues cómo se hace o será tan difícil será tan caro pues si quieres saber todo relacionado con cualquier producto para fiestas personalizado pues quédate aquí conmigo que ahorita vamos a aprender cómo hacerlo súper fácil y pues bueno vamos a aprender luego luego lo que es las bolsitas para chips que podemos hacer en diferentes versiones obviamente es dependiendo del tipo o la temática de fiesta que vayamos a tener y pues en este caso vamos a estar convirtiendo esto a esto entonces sí es como bastante diferencia verdad pero más que todo es para darle un toque más especial a nuestras fiestas y no importa como les digo la temática ahora lo importante de esto que necesitamos verdad para empezar y lo más importante obviamente vamos a necesitar papel para realizar estas estas bolsitas y pues lo que yo uso es el papel koala es un papel fotográfico de 36 libras si esto lo vas a encontrar en amazon de todas maneras aquí abajo en la cajita de descripción ahí está mi lista de amazon y ahí lo vas a encontrar precio y todo directamente bueno el que yo voy a utilizar es el glossy pero hay diferentes acabados en lo que es la marca koala hay también este acabado aperlado que espero que se pueda apreciar un poco más pero este es un acabado aperlado también koala maneja lo que es mate entonces dependiendo la temática dependiendo este el diseño que tú quieras realizar pues ya sabrás cuál es el mejor para ti si un mate un aperlado o un gloss pues ahorita vamos a usar como les digo este glossy paper que de 36 libras y pues lo que vamos a estar haciendo es obviamente nuestro diseño yo mis diseños lo realizó en canvas pero pues tú puedes realizar el diseño donde se te haga más fácil más conveniente si necesitas ayuda con esto de los diseños pues también déjamelo unos comentarios para empezar hacer vídeos de cómo poder hacer nuestros propios diseños así que personalizar nuestras propias bolsas entonces este es un diseño que yo realicé es para algún cumpleaños número 2 la nena se llama jordi y pues a detallitos que se le pone vamos a empezar la armar para que miren este en realidad lo fácil que es tenemos seguramente el otro producto que vamos a utilizar es tijeras yo lo que hago es si se dan cuenta la hoja tiene cuatro partes blancas verdad yo sólo corto tan sólo una es nada más una parte la que yo corto porque pues se me hace innecesario estar cortando las cuatro partes y más adelante se van a dar cuenta del por qué entonces ya cortando nuestra parte nos queda una pestañita blanca que aquí es donde vamos a pegar dos opciones de pegar sería con la pistola de silicón si te sientes cómoda utilizando silicón pues esta sería la opción y pues todo el mundo tenemos pistola de silicón en casa o casi todos pero si no pues la puedes encontrar hasta en una 99 centavos y la otra opción es lo que sería de doble cara hay una gran variedad de tape doble cara yo en este caso estoy usando este que es pues bastante bastante delgadito creo que son como creo que es medio centímetro pero este igualmente está en la lista de amazon entonces lo que hago es ponerle una pieza de tape en la parte donde vamos a cerrar la bolsa y pues aquí ya es la conveniencia de cómo se nos facilita el trabajo o también si tú lo realizas en casa pues simplemente puedes hacer que lleguen las orillas ya cerrado metemos la bolsa de chips o si ordenan las bolsas que por cierto las puedes ordenar conmigo también para recibir las ya listas sólo para poner tus chips adentro pues las recibirías ya dobladas entonces ya sería como se te haga más fácil como se te haga más conveniente entonces puedes doblarla aquí aquí ya tenemos nuestro frente y está en nuestros lados de atrás en uno dice gracias y gracias por compartir este día especial conmigo los factores de nutrición que no pueden faltar y pues aquí está el que guarde pues de cali castrocar y pues algunos detallitos si vas a usar un solo sabor de chips pues igual podemos agregar el logo del de la bolsita de chips yo estoy utilizando esta pero vamos a estar usando esto así que no se preocupen que sólo es para para ejemplo estas otras que ya están terminadas si se dan cuenta no tienen logo porque yo compré una caja mix entonces son muchos sabores entonces ahí sí que no quiero poner diferentes logos aunque podría aunque podría podríamos hacer si van a tener cuatro sabores nada más hace siempre imprime el sabor que voy a sanitar la cantidad y cada cada sabor va a tener su logo para que no se confunda si es que así lo quieres hacer bueno ya pusimos una parte de tape vamos con la que cierra abajo y la quisiera arriba que igualmente ponemos una pieza cita de tape una pieza de tape alrededor de un centímetro más o menos entonces aquí ya tenemos el tape para cerrar nuestra bolsita ya sea que lo quieras pues así arrancar fácil o también te puedes ayudar por alguna herramienta o si lo recibes en tu casa incluso un palillo te va a funcionar ok entonces vamos a quitar esta parte y pues vamos a cerrar vamos a ver que no tenemos el diseño y pues aquí ya cerramos la bolsita verdad nos falta cerrar abajo nos falta cerrar arriba y obviamente antes de cerrar pues vamos a poner la bolsa de chips yo la verdad les recomiendo que agarren estas de una onza para que no batallen en meterlas pueden agarrar las bolsas grandes igual también va a poder cerrar la bolsa sólo que si quedaría un poquito más más apretada entonces para que no batallen se mire bonito y todo yo uso estas bolsas más pequeñas de chips y pues ahorita lo que vamos a hacer es proceder a quitar ya lo que hago yo para cerrarla es la agarro de aquí de los lados y jalo y ahí va pegando en la bolsa para que pegue el tape básicamente aquí ya estaría terminada nuestra bolsita nada más tendríamos que quitarla ahorita lo podemos hacer con una tijera regular ahora si tú quieres darle un toquecito y extra pues puedes usar tijeras de zig zag entonces aquí por eso les digo que les decía yo que sólo cortaba una parte porque a la hora de terminarla pues no necesito estar cortando dos veces cuando puedo hacerlo aquí una sola vez y me ahorro tiempo y pues ahí está entonces cortaríamos nada más las orillas y pues básicamente aquí tenemos ya terminada una bolsa de chips ahora si todavía quieres darle un plus extra podemos usar esta para hacer ondas que si se dan cuenta a veces algunos chips traen este estas se fijan esas ondas entonces pues para darle un toquecito más realístico digamos verdad este nada más lo vamos a poner lo giramos es si se dan cuenta ni siquiera es la vuelta completa se regresa y está lista ok igual de la parte de arriba ponemos la bolsa giramos va de regreso y esto entonces aquí atendríamos nuestra bolsa completamente terminada y como les digo puede ser para cualquier ocasión con cualquier tema está esta técnica básicamente nos va a servir para muchísimas 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 otras a otros snacks o cualquier otra cosa que quieras personalizar en tu fiesta ahora los rincos es exactamente el mismo proceso exactamente en un proceso yo también solo corto una orilla las otras tres las dejó igualmente vamos a poner en una pieza de t ahí estamos y también arriba y abajo para cerrar nuestra bolsita de del dulce verdad esto también lo podemos podemos hacer si sean no sé si han visto ustedes o díganme que más otros snacks han visto que les gustaría que hiciéramos también personalizados pueden ser incluso barritas de granola lo que ustedes quieran poner de snack en sus fiestas eso les va a funcionar igual vamos a cortar las orillas si no tienen tijeras de zig zag no se preocupen corten con una tijera regular les muestro podemos cortar con una tijera regular y pues básicamente ahí ya estaría terminada nuestra bolsa ya sea con zig zag sin zig zag o este con ondas o sin ondas entonces así que es que tanto detalle le querramos dar a nuestros a nuestras bolsitas pero este igual así se mira bien o sea no pasa nada nada más que pues acuérdense que en los detalles está el diablo dice en cuenta este yo creo que eso es bastante sencillo más que todo es el el tiempo la elaboración de hacer la cantidad que ustedes necesiten y este hay muchas maneras de que ustedes también lo pueden hacer en casa ya sea comprando los diseños que incluso yo los tengo disponibles también por por mandos o este que ustedes quieran aprender a diseñar dejenlo en los comentarios podemos empezar a hacer paso a paso los diseños como ustedes los pueden hacer desde su casa como los pueden realizar gratis también sin necesidad de pagar este ninguna membresía también no podemos trabajar ok entonces espero que les haya gustado este vídeo que les sirva de mucho si tienen dudas preguntas sugerencias no olviden dejarlo en los comentarios y pues cualquier cosa ya saben aquí me encuentran nos vemos pronto